Sergio Conceisao, entrenador de Loporto, afronta este sábado su último partido de la temporada, la final la Copa de Portugal. Contra el Sporting, además de la presión del partido, el portugués y todo el vestuario están preocupados por la situación. De Iker Casillas, el entrenador quiso mandar un mensaje de ánimo al portero y mostró su preocupación. El fútbol forma, parte de la vida pero no toda la vida es el fútbol. Iker lo está pasando mal. Obviamente, todo el grupo está con él y con su familia. Hablé con él en su cumpleaños y nos dijo que vendrá al hotel y que estará en el partido con nosotros porque el Porto es como una familia. Tenemos toda la fuerza del mundo y las ganas de conseguir la Copa y queremos dedicarle la victoria a él y su familia en este momento tan difícil, explicó el entrenador en esta entrevista a RTP. El portero español sufrió el pasado 1 de mayo un infarto agudo de miocardio mientras entrenaba en las instalaciones del Oporto. Casillas fue sometido a un cateterismo y salió hace varias semanas del hospital. Su futuro a nivel profesional sigue en el aire. El mismo confirmó en redes sociales su mejoría y desmintió las últimas noticias sobre su futuro. Retirarme, habrá un día que me tenga que retirar. Déjenme anunciar dicha noticia cuando llegue ese momento. Por ahora, tranquilidad. Ayer tuve revisión con el doctor. Felipe Macedo. Todo. Muy bien. Es así que es una noticia que quería compartir con todos. Tuiteó el Meta Español después de que Oyogo publicara que Iker se iba a retirar de forma definitiva. Let's block a de... No. No. No.